1, 2, 3 Recordando a la señora Sonia López Mi amor, es mi negra pena Mi amor, es que estoy sufriendo Valor, le pido yo al cielo Y a Dios, que me dejo ser No puedo crecer, siquiera que padecer tan grande No puedo crecer, siquiera que padecer tan grande Si tú vas mi tío besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma? Si no es mi dolor Mi amor, es mi negra pena Mi amor, es que estoy muriendo Y recordando al Internacional Sonia López, el abogado de la guapa y el chupapajarro Mi amor, es mi negra pena Mi amor, es mi negra pena Mi amor, es mi negra pena Mi amor, es que estoy sufriendo Malo, le pido yo al cielo Y a Dios, que me dejo ser No puedo crecer, siquiera que padecer tan grande No puedo crecer mi pena Y no pensar en vengarme Si cuidas mi tío besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma? Si no es mi dolor Mi amor, es mi negra pena De amor, es que estoy sufriendo Más minuscada Más minuscada Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podemos decirnos Tus palabras se dan como la tarde Y nos quedamos atrapados, muy atrapados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñamos Pocas, pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvamos a encontrarnos Si vos te vas Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podemos decirnos Tus palabras se van como la tarde Y nos quedamos atrapados, muy atrapados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Si me pago, ahora lo soñamos Pocas, muy pocas palabras quedaron Que casi no tenemos nada para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, mi amor, si vos te vas A lo mejor volvamos a encontrarnos Si vos te vas U, ah, u, ah, u, ah, u, ah, u, ah Y esa te cruza, volvamos, besos, no Y un y dix Y, eh Juegos, mero Y otra vez U, ah, u, ah, u, ah, u, ah Juegos, mero Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte, no te olvidaré A lo mejor volvamos a encontrarnos Juegos, mi amor, si vos te vas U, ah, u, ah, u, ah, u, ah Juegos, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte, no te olvidaré A lo mejor volvamos a encontrarnos Juegos, mi amor, si vos te vas Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón Tú, estás ya de dolor Que no lo ves Yo nunca he estado así Tú acostumbrado Estás tanto al amor Y tú crees Que eso es muy normal Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Te entrenas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vanabundas Que se dejan al cantar Ya lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada Mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Está ya de dolor Que no lo ves Yo nunca he estado así Acostumbrado Estás tanto al amor Y tú crees Que esto es muy normal Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan al cantar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber Me he hecho llorar Y tú te vas Jugando a enamorar Te entrenas por las noches Entre historias Que nunca llegan al final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber He hecho llorar Todo el sentimiento Del maestro Miguel Ángel Ruiz Salinas Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Pagabundas Que se dejan al cantar Ya lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber Me he hecho llorar Con un caldo de pollo Con un caldo de pollo Se te quita todo el mal Con un caldo de pollo Usted anda muy contento Le dan ganas de bailar Con un caldo de pollo Y no necesitas más Con un caldo de pollo Que sigue y siga la fiesta Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Con un caldo de pollo Con un caldo de pollo Con un caldo de pollo Y no necesitas más Con un caldo de pollo Que sigue y siga la fiesta Todos vamos a bailar Nanita chique Música